muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal y como habéis visto en la imagen hoy traemos dos nuevos puzzles vintage en primer lugar vamos a hablar de la esfera impossible este puzzle es del año 1980 e inventado por william o gustafson y fue comercializado por primera vez en el año 1982 por la empresa miltron bradley que aquí en españa sí que conocemos dicha empresa por juegos como por ejemplo operación y demás juegos de mesa es la empresa mb que a muchos os sonará también se cree que antes de que esta empresa lo comercializara en 1982 en 1981 una empresa alemana la cual no ha encontrado información acerca de ella comercializado una versión un poco más pequeña de este puzzle pero que no tuvo mucho éxito y tampoco se ha llegado a saber más como veis no es más que un kilomins aquí tengo por ejemplo de la marca sensual son exactamente el mismo cubo aquí por ejemplo podemos ver una pieza tenemos un color dos colores tres colores y en cada capa cinco piezas como veis esto gira así y sería como hacer un giro de este tipo en el kilomins gira bastante bien aunque el mecanismo es un poco raro las piezas en la base tienen como un torpedo de goma que es lo que hace que que no se salgan del cubo y demás lo que también se puede hacer o eso marcaba en las instrucciones de dicho puzzle es quitar una de estas piezas lo cual yo no lo voy a hacer para que no se dé de si la goma y utilizar este puzzle como si fuese un slide entonces podríamos desplazar con el dedo las piezas y removiéndolas y tendríamos un slide en 3d lo que pasa que yo no recomiendo hacerlo si tenéis este puzzle por el hecho de que la base es de goma y se puede dar de sí como he dicho en el año 1982 la comercializó la empresa mb hasta el año 1997 que compró la patente meffert una empresa que todos conocéis de bastante fama en el mundo cubero y que hizo varias versiones esta versión que tengo yo en la mano por ejemplo es la versión de seis colores que es la única que hice mb o eso creo como veis tenemos blanco rojo azul este naranja bastante intenso y ahora veréis porque digo lo de intenso verde oscuro y amarillo y por el otro lado exactamente los mismos colores entonces tenemos dos piezas iguales por cada esquina por ejemplo aquí tenemos blanco azul naranja y si nos vamos aquí también tenemos blanco azul naranja pero no son intercambiables esta no puede venir aquí y esta no puede venir aquí entonces en mi opinión lo hace un poquito más interesante que si fuese un kilomins normal aunque tampoco varía en nada absolutamente su dificultad meffert hizo otras dos versiones en seis colores también y en doce colores y además la versión de doce colores la una de ellas la hizo en una versión especial con tiles en vez de teñir el plástico lo que puso aquí fueron tales se encuentra la fotos la pondré por aquí vamos a deshacer este puzzle como ya he dicho hay veces que se atrasca en el giro porque las piezas van superpuestas por la goma pero una vez que empiezas a girarlo ya si le coges el tranquillo gira perfectamente no entraña ninguna dificultad si sabéis resolver las esquinas de un megamin hasta que he conocido este puzzle yo pensaba que la primera versión digamos de un kilomins fue la de mefferts con el flower min que es exactamente este cubo pero con cierto relieve aquí en esta parte de las piezas y parece una flor y mira pues no en el año 82 ya tenían la versión del megamin solo las esquinas y encima en versión esférica bueno así ya queda bastante bastante desecho la verdad es que es un puzzle muy bonito queda muy bien en la colección esta versión la de mb venía en una caja redonda con un cristal digamos yo mi versión la conseguí sin la caja pero que sepáis que venía empacada de ese modo vamos a dejarla por aquí me gustaría en algún algún día poder encontrar la otra versión de mefferts aunque son bastante es complica son bastante complicadas de encontrar sobre todo esta de mb es la más complicada yo diría porque es la más antigua y luego como habéis visto también en la imagen traemos otro segundo puzzle que es ni nada más y nada menos que el skew ball de disney de la marca mefferts yo tengo esta versión la versión blanca de mickey mouse y el pato donald de este hay infinitas versiones hay muchísimas tenemos este mismo cubo con mickey y donald pero con la base azul en vez de este blanco hueso es un color raro también tenemos tres o cuatro versiones del rey león que si encuentro imágenes las pondré todas por aquí tenemos otra versión de de mickey y goofy jugando al fútbol y bueno pues hay varias versiones como veis es un escribo normal aquí tendríamos los centros del escribo son estas piezas grandes y estas piezas más pequeñas son las esquinas a priori puede parecer que no es muy complicado ya que muchas piezas no tienen posición fija como son estos centros o estas esquinas y hay varias repetidas pero confunde más de lo que pudieseis esperar en un principio la verdad es que yo cada vez que lo resuelvo me confundo bastante a la hora de resolverlo tiene un sistema de clic bastante agradable es como doble clic porque hace clic justo cuando se va a engranar por ejemplo aquí en esta posición y hace clic a mitad de giro veis aquí aquí no podríamos seguir girando pero igualmente hace clic el dibujo está muy bien hecho las transiciones no son abruptas son bastante naturales y es una gran pieza de la colección como ya os digo os dejaré por aquí las fotos de las otras versiones si es que las encuentro y bueno antes de deshacerlo vamos a ver la caja donde venía porque la caja es bastante chula y bastante interesante esta es la caja de la que yo creo que es la primera versión antes de venderlo mefferts se vendía en las tiendas de disney y venía en varios en varias cajas de distintas formas una de ellas era esta aquí podemos ver todavía la forma en el plástico del pato donald y aquí la de mickey mouse como veis pone mickey challenge a partir de cinco años viene en francés español y en inglés no y en italiano ah mire aquí vienen más idiomas creo que es alemán inglés y bueno vienen varios idiomas también existe la caja que es totalmente cuadrada con los mismos dibujos y luego también calvin que vendió estos puzzles lo vendió en una caja transparente mefferts y calvin lo vendieron en una caja como transparente pero esta es la versión más antigua yo creo de la caja que la verdad es que es tan bonita como el puzzle vamos a ponerlo aquí y vamos a deshacer un poco el puzzle para que veáis veis hay veces que te puedes confundir si no lo alineas bien así que tienes que tener un poco de cuidado pero por lo demás gira estupendamente son del año 1997 si no me equivoco y bueno la verdad es que para mí en mi opinión las más bonitas son las versiones del rey león que son una pasada lo que pasa que pues como pasa siempre en estos puzzles es que ya es bastante complicado conseguirlas aquí lo tendríamos deshecho como veis no tiene muchas piezas pero lia bastante vamos a ponerlo en este stand este es el stand del huevo de uno de los huevos de meffert del huevo blanco pero la verdad es que le queda mejor a esta esfera vamos a acercarlas un poquito y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta otra y 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